en enfermedades tropicales y les doy la bienvenida a este segundo de la serie de seminarios organizados por el SIET, la Facultad de Microbiología y el Programa de Postgrado de Microbiología, Parasitología, Química Clínica e Inmunología. En esta ocasión, el SIET tiene el agrado de presentar como expositor al doctor Fernando García, quien es profesor catedrático de la Facultad de Microbiología e investigador del SIET. El doctor García es microbiólogo y químico clínico, graduado de la Facultad de Microbiología, obtuvo un doctorado en el Instituto de Genética y Microbiología de la Universidad de Würzburg en Alemania y posteriormente realizó pasantías de investigación en Suecia, Francia y Alemania. Además de sus iniciales investigaciones en toxinas, el doctor García ha trabajado en temas como resistencia a los antibióticos y pseudomonas aeruginosa y ha sido director del Programa de Postgrado de Microbiología, también del SIET y vicerector de investigación en la Universidad de Costa Rica. La charla que el doctor García ha preparado se denomina ¿Por qué ocurren las pandemias? Lo cual claramente es un tema muy relevante en el contexto actual. Si tengo su consentimiento, la sesión será grabada para que personas que no se pudieron conectar puedan accesarla después. Y les agradeceré que escriban sus preguntas a través del chat, de forma que al final de la sesión podamos plantearle al doctor García alguna de ellas. Y sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor García, no sin antes agradecer su interés y disposición para entregarnos esta charla al día de hoy y a ustedes por honrarnos con su presencia. Adelante, Fernando. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias César por la presentación y por el trabajo que se me brinda, tanto el SIET como la Facultad de Microbiología y el Postgrado de Microbiología, Parasitología, de Química Clínica e Inmunología de nuestra Universidad de Costa Rica. Creo que es un tema sumamente pertinente un rato porque es que ocurren las pandemias. En estos momentos donde uno, estamos viviendo una nueva pandemia que para muchas personas puede ser muy extraño lo que estamos viviendo. En la Facultad de Microbiología, tanto en el grado como en el grado, usualmente nos contribuyen muchos de estos temas sobre enfermedades infecciosas acostumbradas a ellas de cierta manera. En los últimos meses, algunos compañeros de la Facultad de Microbiología, en particular la doctora Eugenia Corrales, ha contribuido fuertemente a la discusión sobre el tema específicamente de COVID. Hace justamente un mes, creo que fue, tuvimos un seminario en la misma forma en el que participaron Ana María Botei y Luis Rosero, en donde se discutieron algunos aspectos sobre la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Yo quisiera conversar con ustedes un poco acerca de las causas, pero no acerca de la causa de la actual pandemia, al final vamos a llegar a discutir en la porción. Pero en la misma forma, creo que hay una serie de razones interesantes, históricas, por las cuales nos encontramos en la situación en la que estamos. Por eso me parece sumamente importante discutir el tema. Yo quisiera empezar con un planteamiento muy desde el ser humano, por supuesto, en donde nosotros, como seres conscientes que somos, tenemos una gran incertidumbre y un gran miedo, un gran temor ante la muerte y ante la enfermedad. Y eso ocurre prácticamente todos los días, a veces de una manera muy consciente, a veces de una manera muy inconsciente. Aquí les comparto una imagen que la primera vez que la vi, yo creo que yo estaba en la escuela, y la vi en un libro de enfermedades que tenía mi papá. Estoy hablando posiblemente ya en la década de 1970, más o menos por ahí. Y es una imagen que siempre me impactó mucho por ese miedo que uno tiene a la muerte y a morir en cualquier momento. Tenemos la certeza de que vamos a morir, pero tenemos la incertidumbre de que no sabemos cuándo y no sabemos cuándo. Y justamente cuando se presentan estas crisis sanitarias tan importantes en todo el mundo, pues entonces uno se plantea muchas cosas. Si nosotros nos ponemos a revisar la dinámica demográfica en el mundo, y particularmente lo que ha sucedido en los últimos años, el nacimiento y la muerte de seres humanos es constante. Para el año 2019 se estima, y les voy a presentar, son al año 2019, que lo saqué de la página de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en la Tierra viven aproximadamente 7.700 millones de personas, más o menos la mitad son hombres, la otra mitad son mujeres, nacen por años aproximadamente 140 millones de personas y mueren unas 55, 56 millones de personas por año. Eso significa que todos los días nacen aproximadamente 380 mil personas y al final del día de hoy se habrán cuantificado las muertes de unas 150 mil personas. Las principales causas de muerte como un indicador del estado de salud las podemos clasificar según la Organización Mundial de la Salud Enfermedades no transmisibles, que eran más o menos 40 millones de personas, enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales con 10.2 millones de personas por año y de lesiones 4.4 millones de personas por año. Esos son datos al año 2019. Si nosotros vemos las enfermedades que se consideran no transmisibles como principal causa de muerto o como grupo de causas de muerte, vemos una lista sumamente importante en donde destaca particularmente las enfermedades cardiovasculares que representan posiblemente el segmento más importante de todas esas enfermedades. Posteriormente los diversos tipos de cáncer que se pueden ver. En la siguiente diapositiva discutimos o presentamos los datos de las enfermedades infecciosas que causan muertes. Esto es apenas una fracción relativamente pequeña en comparación con lo que vimos con las enfermedades no transmisibles. Es más o menos una cuarta parte. Interesantemente, eso incluye, bueno, aquí es las enfermedades relacionadas con la maternidad, las enfermedades perinatales y también las enfermedades nutricionales. En este grupo, como les mencionaba, son 10.2 millones de muertes por año. Importante destacar, mueren por año 7.7 millones de personas por enfermedades infecciosas. Para que entendamos la dimensión del problema que esto representa todos los años, no solamente en el año 2019, en el 2020, y posible en el año 2021, algo muy similar va a suceder. De todas estas causas de muerte que están indicadas acá, ven ustedes que las enfermedades diarreicas son la principal causa de muerte. Seguida, este procedimiento de la tuberculosis. Esta situación junto con el HIV-Sida y junto con la malaria es sobre representado particularmente en el África subsahariana, donde esto representa posiblemente una de las amenazas más importantes y donde causan muchísimas muertes prácticamente que todos los años. Si nosotros vemos, en comparación con lo que hemos vivido en los últimos 15 meses, 16 meses, que tiene que ver con la pandemia por COVID-19, vemos que en los primeros 12 meses hubo 2.12 millones, 2.12 millones de personas, es decir, 2.120.000 personas que fallecieron por COVID-19. Al día de hoy ya superamos la cantidad de 3 millones de personas que han fallecido por COVID-19. Y el problema, obviamente, como todos ya lo sabemos, es que aún no se ha resuelto. El tema, obviamente, sigue siendo de mucha importancia para todos nosotros. Si nosotros vemos el top 20 de las principales causas de muerte para el año 2019, basándonos en los datos de la Organización de la Salud, como les estaba mencionando, ahí están indicadas de mayor a menor por número de muertes. Noten ustedes que hay cuatro principalmente para el año 2019, las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas por sí solas, todas con su grupo, la tuberculosis y el HIV-Sida como las principales causas de muerte infecciosas para el año 2019. Si estas cifras se repitieran para el periodo de pandemia, el número de muertes causado el COVID-19 la coloca en quinta posición como las causas de muerte más importantes y la segunda causa de muerte más importante en términos de enfermedades. Entonces, noten ustedes que ese es el panorama que tenemos nosotros a nivel mundial en términos de causas de muerte. Eso, como les mencionaba antes, con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, específicamente por el año 2019. Obviamente, ante estas interrogantes uno se plantea siempre por qué suceden estas cosas. Y justamente esa es la pregunta que yo quisiera poder contestar. Es por qué es que pasan estas pandemias. César, vos podés poner a todas las personas que entren de una sola vez. Es que vieras que a cada instante siento, oigo un timbre y es un poco... No hay problema. Este molesto, gracias. Ok. Y como le mencionaba, justamente, dada la situación que estamos viviendo, quisiera hacer una revisión de cuáles son las causas por qué ocurren estas pandemias. Y las cosas que uno encuentra van a ser sumamente interesantes y a veces hasta incluso sorprendentes en el contexto de lo que somos nosotros como seres humanos. Hay una frase, hay un proverbio senegalés que dice cuando ya no sepas a dónde vas, date la vuelta y mira de dónde vienes. Ese básicamente va a ser el ejercicio que voy a tratar de hacer sobre este tema en particular, a ver qué vamos a encontrar. Y justamente, todo lo que nosotros estamos discutiendo está pasando en el planeta Tierra, donde nosotros vivimos. Y a veces nosotros nos consideramos, posiblemente lo mejor que le ha pasado a la Tierra, nos consideramos la cúspide del proceso evolutivo. Vivimos en un planeta dentro de un sistema solar que pertenece a una galaxia. En el último dato que revisé, existen más de 200 mil millones de galaxias que se esperan encontrar en el universo. Cada una de ellas tiene hasta 100 millones de millones de estrellas, cada una de ellas, posiblemente formando diversos sistemas solares y cada uno de ellos, posiblemente conteniendo muchos de esos planetas, tal vez algunos muy similares al de nosotros. Se estima que el origen del universo se sucedió hace unos 3.800 millones de años atrás. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Eso suena mucho tiempo, y en verdad es mucho tiempo. Pero es algo sumamente interesante para relativizar lo que esto significa para nosotros, o lo que significa para el universo. Hace ya casi dos años, me invitaron a participar en un foro en la Escuela de Estudios Generales para que discutiéramos sobre el concepto del humanismo y qué es lo que eso significa para todos y cada uno de nosotros. Y yo empecé colocando esta imagen relativizando lo que significa ser un humano del planeta Tierra. Interesantemente, uno puede ver en esta imagen es la descripción de un agujero negro, datos que se publicaron en el año 2019, que estuvo en todos los medios de prensa, fue posiblemente una de las más importantes noticias de ese año. Y lo que nos encontramos es que es un agujero negro extraordinariamente masivo, localizado en una galaxia que se llama MES-187. Y el tamaño del agujero negro para muchos de nosotros posiblemente lo hace sumamente difícil de comprender, qué tan grande es un agujero negro. Y alguien tuvo la decencia en el National Science Foundation de hacer un dibujo que ustedes pueden ver a la derecha, en donde hicieron un círculo para destacar la órbita de Plutón, digamos que es el límite de nuestro sistema solar, y en el centro se ve un punto, que es el Sol. En algún espacio entre ese puntito blanco y el círculo se encuentra el planeta Tierra. Ahí estamos nosotros, y ahí estamos todos nosotros viviendo en un sistema, el sistema Tierra, en el cual estamos experimentando nosotros ahora una pandemia. Hay vida en la Tierra básicamente porque el planeta Tierra tiene una particularidad, y es el hecho de que se encuentra dentro de una zona habitable. Eso significa que no estamos lo suficientemente del Sol como para quemarnos, y no estamos lo suficientemente lejos del Sol como para morir congelados. Y en muchos otros sistemas solares, en esta misma galaxia en la que vivimos, o posiblemente en muchas otras, puedan haber planetas con características muy similares a las de nosotros. Ese es el planeta Tierra. En este planeta Tierra, hace unos 3.800 millones de años atrás, la mayor parte desde la existencia del planeta Tierra, surgió la vida. Y las primeras formas de vida que surgieron obviamente fueron formas de vida microscópicas, posiblemente formas de vida muy similares a las bacterias que conocemos hoy en día. Esto inició un proceso de evolución. El sistema Tierra, constituido básicamente por cuatro geosferas, la litosfera, la hidrofera y la atmosfera, tiene además una cuarta geosfera que se conoce con el nombre de biosfera, que son todas las formas de vida que habitan en el planeta Tierra. Y se constituye la forma de vida básicamente como un sistema que permite el flujo de materia y el flujo de energía. Y a lo largo de todos estos miles de millones de años, se han derivado y han pasado una gran cantidad de cosas conformándose nuevas especies biológicas. Hoy en día, tenemos gran cantidad de bacterias, gran cantidad de otros organismos en un dominio que se conocen como arquea, que también son microscópicos, son usualmente unicelos. Y un grupo que para todos nosotros es muy común, que es el que se denomina Eucaria. O sea, los organismos eucariotos que técnicamente tienen un núcleo celular formado. Dentro de este grupo, hace 200.000 años atrás, en un periodo de tiempo, ven ustedes que es relativamente reciente, surge una especie que se designa hoy Homo sapiens. Somos nosotros. Y este me parece básicamente el punto por el cual nosotros podemos empezar a discutir lo que está sucediendo hoy en día en la biosfera. Puse esa imagen de Brad Pitt, iba a poner una foto mía, pero me pareció muy pretencioso, entonces la voy a dejar ahí. Simplemente para destacar que la especie Homo sapiens es una especie más, es una especie biológica, más, en la gran biodiversidad que existe sobre esta Tierra. Existen millones de millones de especies, considerando desde las bacterias, las arqueas, otros organismos unicelulares, los organismos multicelulares, y una especie más en esa gran biodiversidad que somos nosotros, los Homo sapiens. En estos momentos, el ser vivo que se parece más a nosotros es el chimpancé. Y ahí tienen ustedes esa imagen. que cuando nosotros comparamos los genomas son extraordinariamente similares. Las diferencias que nosotros vemos, por ejemplo, en mutaciones o en cambios puntuales, es apenas del 1.23% de todo el genoma. Y apenas un 3% en inserciones de nucleótidos o de lesiones de nucleótidos en el genoma. Las similitudes que tenemos nosotros con otros primates a nivel molecular, a nivel genético, son extraordinariamente altas. Un hombre de los aspectos que a mí más me asombra cuando uno hace todas estas consideraciones es que como seres humanos, como especie biológica que nosotros somos, hemos desarrollado una relación muy particular, muy peculiar con la naturaleza. Y mantenemos una visión muy antropocéntrica de que nosotros nos consideramos, como lo mencionaba al principio de la charla, como si fuéramos la cúspide del proceso evolutivo y no consideramos que somos una especie más. Realmente nosotros no tenemos, no vivimos y no interactuamos con la naturaleza con una visión biocéntrica. Y hasta incluso en textos bíblicos nos arrojamos la potestad de dominar prácticamente todo lo que se encuentra sobre la faz de la tierra. Y es ahí donde nosotros nos empezamos a separar del resto de la naturaleza y nos consideramos seres especiales. Para mí eso es un error. Esta visión, esta visión se presenta fundamentalmente en el mundo occidental, el mundo que prácticamente todos nosotros vivimos, pero no consideramos otros tipos de visiones como las visiones taoístas o como las visiones budistas y de nuestra posición en la naturaleza. Les dejo planteada esa inquietud porque a raíz de esta dominación que la especie Homo sapiens hace sobre el resto de las especies en la biosfera. El ser humano se ha convertido posiblemente en la especie con mayor impacto en toda su historia sobre la tierra. Nos hemos convertido en la principal fuerza evolutiva. Hemos alterado no solamente la temperatura del planeta tierra y su clima. Hemos alterado el ciclo del carbono. Hemos alterado el ciclo del nitrógeno. Hemos alterado el ciclo del agua. Y nos hemos constituido en estos momentos en la principal causa de la sexta extinción de la biodiversidad que se está viviendo en estos momentos. Así que nosotros tactonómicamente estamos relacionados con otras especies. Nos guste o no nos guste toda la evidencia científica que tenemos en estos momentos indica que los seres humanos somos animales. Relacionados con estas especies que ustedes ven acá, el chimpancé, el bonobo, los gorilas, el orangután y los jibones. Somos parte de esa comunidad. No somos la única especie del género homo que hemos vivido sobre la faz desde la tierra. Han habido otras especies y todas ellas han sido extintas. Las últimas dos que coexistieron con el ser humano el homo neanderthalensis y el homo demisoviano coexistieron con nosotros al punto tal de que entre nosotros entre el homo sapiens y esas otras dos especies del género homo hubo un intercambio de genes. Hubo un flujo genético o en palabras más sencillas hubo relaciones sexuales entre los homo sapiens y las otras dos especies del género homo que coexistieron con nosotros. Estas especies desaparecieron y una de las posibles causas de su desaparición como parte de la extinción ha sido su relación con el ser humano. Así como muchas otras especies han desaparecido simplemente por nuestra responsabilidad. todas las especies todas las especies sufren interacciones con otras todas y ahí ustedes tienen algunas imágenes. A la izquierda ustedes ven en el centro cómo el ser humano puede interactuar entre sí con los miembros de su propia especie así como con otros miembros de otras especies. A la derecha ustedes tienen una imagen en la parte superior que es una imagen de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias y estos virus en muchos espacios donde lleven las bacterias permiten controlar las poblaciones bacterianas. Eso se conoce muy bien en los mares se conoce muy bien en los suelos. Se estima que pueden haber alrededor de 10 a la 30 10 a la 31 bacterias en la biosfera y existen de 10 a 100 veces más virus bacterianos que están controlando las poblaciones bacterianas. En consecuencia no solamente las bacterias son infectadas por virus sino que prácticamente todas las células que forman parte de la biosfera sufren infecciones por diferentes tipos de virus y también los seres humanos. Pero los seres humanos sufrimos infecciones entonces virales pero también bacterianas y por otro tipo de interacciones con otros seres de virus. y este es un tema que lo tenemos que entender es parte de ser un ente biológico. Y así uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas como seres humanos y en nuestro papel en la biosfera en la interacción con otros seres vivos y en muchos casos estos otros seres vivos particularmente los microscópicos causan en nosotros una especie biológica una serie de enfermedades que tradicionalmente han funcionado como un control biológico para la especie humana. Y así vemos entonces como la peste el cólera la tuberculosis y más recientemente el HIV obesidad vienen a jugar un papel entonces sumamente importante en la interacción con los seres vivos en particular con el homo sapiens. El homo sapiens como les mencionaba surge en el proceso evolutivo hace unos 200.000 años atrás. Durante la mayor parte de su tiempo sobre la biosfera el homo sapiens estuvo localizado solo en pequeñas comunidades en el este de África y ahí estuvo durante 130.000 años. Hace 70.000 años que mucha gente indica que incluso puede ser el inicio de lo que ahora se llama Antropoceno el ser humano empezó a migrar desde el este de África hasta el resto de la superficie de la Tierra. Está muy claramente documentado por ejemplo que hace 50.000 años atrás cuando el ser humano llegó a Australia coexistió durante algún tiempo con una gran cantidad de mamíferos grandes. Todos estos mamíferos grandes desaparecieron. La causa el ser humano y así el ser humano empezó a migrar saliendo desde África pasando a Europa Asia pasó por el estrecho de Berín hacia América y llegó hace unos 12.000 años atrás hasta el sur del continente americano. Nos guste o no nos guste todos venimos de África y eso es un aspecto que también es importante considerar. Otro fenómeno sumamente interesante es que justamente en este periodo hace 12.000 10.000 años surge la agricultura es una más que coincidencia el hecho de que ese fin de la migración por decirlo de cierta manera coincida justamente con el proceso de la agricultura y es a partir de ese momento en que empiezan a aparecer las epidemias es decir las epidemias y posteriormente las pandemias que nosotros hemos visto y hemos experimentado como entes biológicos estuvieron ausentes durante la mayor parte de la historia de la humanidad ocurre en primer lugar luego de la migración fuera de África y en segundo lugar en el momento en que surgen las técnicas agrícolas que desarrollamos los seres humanos ahora vamos a explicar por qué esto causa lo que se conoce en la historia de las enfermedades infecciosas como la primera transición histórica el humano dejó de ser sedentario nómada perdón dejó de migrar desarrolló la agricultura y esto permitió los asentamientos humanos ya los seres humanos no tenían que estar desplazándose para conseguir sus alimentos la domesticación expone al ser humano a una serie de agentes infecciosos que provienen de los animales domesticados con los que viven continuamente y de forma muy cercana este tipo de enfermedad que proviene de los animales es lo que conocemos hoy en día como zoonosis la agricultura permite entonces que se dé el asentamiento humano y empiezan las comunidades estas eran en un principio relativamente pequeñas pero esas son imágenes tomadas recientemente pero es básicamente lo mismo lo que se empezó a ver hace 12.000 10.000 años atrás particularmente vean ustedes la cantidad de basura que se representa en imagen que está a la derecha que es algo típico que hacemos los seres humanos contra la biosfera el hecho de que se den los asentamientos humanos implica entonces un incremento en la densidad demográfica y es así justamente como empiezan las pandemias significan realmente enfermedades de las muchedumbres al mismo tiempo que sean estos asentamientos humanos nosotros vamos a ver entonces una mayor interacción con otros animales que se convierten en animales de compañía o bien con otros que consideramos vectores de muchas enfermedades y es así como en esta transición histórica que se está dando hace 10.000 años empiezan a aparecer una serie de enfermedades que pudieron haber estado en contacto con los seres humanos en algún momento pero el número de gente que se infectaba y moría por estas enfermedades era relativamente bajo particularmente hace unos 10.000 años surge una bacteria que se conoce como micobacterium tuberculosis derivada evolutivamente de micobacterium bolus y esta bacteria micobacterium tuberculosis causa una de las enfermedades más importantes en el mundo desde entonces que se llama la tuberculosis aparece el sarampión hace unos 7.000 años atrás derivado de un virus de la peste bovina rindepest hace unos 7.000 años atrás y desde entonces está con nosotros y luego la viruela que surge de un virus posiblemente de camellos que es el filogenéticamente más cercano que hay hace unos 4.000 años atrás todas estas enfermedades durante muchos años miles de años estuvieron coexistiendo con el ser humano la segunda transición histórica que se reporta en la literatura es cuando las civilizaciones eudoasiáticas entraron en contacto la migración continuó el ser humano nunca se pudo quedar quieto por decirlo de cierta manera y estas diferentes poblaciones humanas entraron en contacto entre sí ya sea por razones comerciales o principalmente por razones militares y esto generó por ejemplo una de las primeras epidemias que se tienen registradas en la historia es la plaga de Atenas durante la guerra del Peloponés entonces se reporta lo que hoy se conoce como el tifus que es la riketsia pulproasecki que es una bacteria una bacteria intracelular ya en la era este más reciente hacia el año 541 se reporta lo que se conoce como la plaga justiniana que duró varios años y que luego continuó con otra serie de plagas hasta el año de 1767 esta es una infección causada por una bacteria yersinia pestis que se transmite por una por una pulga que usualmente es una pulga que se encuentra en rogadores que es la que transmite la bacteria a las personas posiblemente esta se repitió esta infección otra vez en el en la edad media hacia 1346 1347 constituyendo lo que se conoció en su momento como la peste negra y llegó a causar la muerte de más del 60% de la población en Europa la tercera transición histórica es un poco más reciente todavía y será a partir del desplazamiento de las poblaciones humanas en esos momentos localizadas en Europa y en Asia particularmente hacia el continente americano que se descubre en el año de 1492 y la consecuente colonización que se da a partir principalmente de la década de 1530 y es ahí entonces donde se da una epidemia de viruel y sarampión durante la conquista del imperio azteca obviamente esta fue posiblemente una de las principales razones de la conquista del imperio azteca algo muy similar se pasó con el imperio inca en donde se reportaron casos de muertes de personas que posiblemente estuvieron contactadas con viruel y ya en el año 1763 está reportado en los libros de historia posiblemente lo que se considera el primer ataque bioterrorista en donde el ejército del británico Jeffrey Amherst empezó a diseminar telas de personas que tuvieron viruel entre los nativos americanos que ellos estaban batallando combatiendo en lo que se conoce como la batalla de Pontiac en el año de 1763 durante todo este tiempo se desconocían las causas de todas estas enfermedades lo estamos viendo como una visión del siglo 21 en esos tiempos antes del siglo 19 prácticamente lo que reinaba era lo que se consideraba como la teoría miasmática de la enfermedad que es el entorno sucio contaminado con los malos aires y de ahí viene de hecho la palabra malaria de mal aire que era lo que causaba las enfermedades infecciosas la gente moría y se desconocía la causa en el año 1840 Freddy Henley quienes hemos hecho cursos de medicina uno conoce las arsas de Henley en el riñón él fue el quien las describe pero también hace un libro sumamente interesante sobre las enfermedades contagiosas y él empieza a hablar ya no tanto de la teoría miasmática sino que verdaderamente debe haber alguna otra causa diferente en el año 1854 John Snow el padre de la epidemiología describe un brote de cólera en un barrio Soho en Londres en donde de una manera muy clara logra conectar el número de casos en este barrio en particular y lo asocia justamente con fuentes de agua que en ese momento en 1854 no se disponía de una forma sistemática del agua potable el agua potable surge a partir del año 1894 95 cuando se publican los primeros estudios sobre la potabilización del agua y posteriormente ya en el siglo 20 que es cuando ya se empieza entonces con los sistemas de potabilización pero es justamente con Robert Koch los que lo consideramos como uno de los padres de la bacteriología quien descubre el biblio cólera cuando él estaba en la India estudiando justamente todos estos casos que era una bacteria que ya 30 años antes pues había sido descrita por el italiano filipopacino con Robert Koch surge entonces el concepto de la teoría microbiana de las enfermedades infecciosas y él describe la enfermedad de la tuberculosis el ántrax y el cólera particularmente causados por organismos que hasta incluso pueden ser cultivados en condiciones de laboratorio es ahí pues entonces donde surge específicamente las técnicas muchas de las técnicas que hoy en día estamos usando en microbiología otro de los aspectos importantes más o menos en esa época en el siglo XIX fue el trabajo de Samuel Wells en donde él analiza lo que está pasando en un hospital en donde las madres se enferman cuando son atendidas por los médicos pero no se enferman cuando son atendidas por las parteras y él entonces describe que el lavado de manos particularmente con un poco de cloro en los médicos ayuda a disminuir las infecciones posiblemente eran causadas por una bacteria que se llama el Chetococos A. agalacti que es una de las principales causas de lo que se conoce como la fiebre puerperal interesantemente el trabajo de Samuel Wells es rechazado rotundamente por sus colegas médicos porque no toleran no aceptan que sean ellos los responsables de las infecciones y de las muertes pasaron varios años hasta 20 años hasta que se reporta el trabajo del íster con los compuestos fenólicos que ayudan en la práctica quirúrgica y aquí nacen justamente los conceptos de desinfección y antisepsis el hecho de que hoy nos estemos lavando las manos y estemos usando alcohol en gel surge justamente por el papel que tuvieron estas dos personas en la historia de las enfermedades infecciosas Jenner describe una estrategia de vacunación viendo que las personas que trabajan con el ganado bovino particularmente el ganado de leche que se infectaba con un virus de los bovinos que se llama vaccinia que viene de vaca justamente eran personas que si entraban en contacto con enfermos de viruela no contraían la enfermedad él entonces tomando las pústulas de estas personas con lesiones de vaccina se las inoculaba a personas para generar una resistencia contra el virus de la viruela el concepto de la vacunación fue posteriormente desarrollado por el otro padre de la microbiología Luis Pasteur específicamente con el virus de la rabia o con enfermedad de la rabia y posteriormente en la década de 1950 de 1950 y 60 el concepto de la vacunación se consolidó particularmente por los trabajos de Jonas Salk y de Albert Sabin con las vacunas contra la polio a pesar de que hubo dificultades al principio el virus de la polio y las pandemias fueron prácticamente controladas y hoy en día nosotros somos vacunados cuando nacemos con una vacuna de estas el tercer aspecto que me parece sumamente importante en este periodo ya en el siglo en el siglo XX fue el descubrimiento de los antibióticos empezando en 1927 por Alexander Fleming y 1943 por Albert Chatz que era un estudiante de el pues ese profesor Waxman descubriendo un antibiótico que se llama streptomycina y ¿por qué lo destaco? en el 43 un año después de que se empezara a usar la penicilina porque la streptomycina es el primer tratamiento antimicrobiano que se describe contra la tuberculosis antes de 1943 la tasa de mortalidad por tuberculosis era extraordinariamente alta esto implica que en un periodo de más o menos 125 años 150 años el ser humano desarrolló estrategias de control de las enfermedades infecciosas y esa es una de las principales causas entre otras por el crecimiento de la población mundial y es a partir de ese momento como ustedes pueden ver en esta gráfica como nosotros estamos pasando de poblaciones que apenas superan los mil millones de personas en todo el mundo a 7 mil 700 casi 8 mil millones de personas que estamos viviendo en estos momentos sobre la faz de la tierra ¿qué significa esto? que nosotros empezamos a controlar a nuestros controladores biológicos y esto generó lo que podemos considerar más recientemente como la cuarta transición histórica en donde nosotros como seres humanos nos consideramos los dueños de la biosfera los dueños del planeta tierra porque empezamos a controlar a nuestros propios controladores biológicos a los más importantes y surge una sensación de triunfalismo a raíz como les menciono de este de esta batalla porque incluso se usaba un lenguaje bélico una batalla contra las enfermedades infecciosas el éxito nos nubló la vista sin duda alguna y hasta incluso a finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970 el triunfalismo que reinaba en los sistemas de salud era muy amplio al punto tal que William Stewart que era como el ministro de salud de los Estados Unidos en el año 1967 dijo una frase que aún resuena hoy en día que decía que era ya hora de cerrar los libros de las enfermedades infecciosas y que la atención debía trasladarse hacia las enfermedades crónicas olvidémonos de las enfermedades infecciosas porque ya las tenemos conquistadas y hasta incluso en los libros de texto nosotros podemos ver frases que reflejan este triunfalismo sobre las enfermedades infecciosas eso pasó ven ustedes en 1972 yo tengo una copia de ese libro eso es aproximadamente nueve años antes de que empiece la pandemia por HIV la cuarta transición entonces inicia con el fenómeno de la globalización o se consolida con el fenómeno de la globalización y surgen entre comillas nuevas enfermedades infecciosas que se clasifican como enfermedades emergentes son las enfermedades que son nuevas como el HIV o las enfermedades re emergentes que son las enfermedades infecciosas que se consideraban ya controladas como la tuberculosis o bien las enfermedades deliberadamente emergentes como el antrax como el bacillus antrasis por el ataque que se dio al congreso de los Estados Unidos por ejemplo en el año 2001 y ese es el momento que nosotros estamos viviendo justamente ven ustedes que las palabras de fracastor en 1546 en un libro clásico que cuesta mucho conseguir una copia de esto pero él era justamente un médico que trataba de una forma muy rústica con la sífilis tiene varios libros de poemas sobre la sífilis por ejemplo pero él justamente mencionaba que si bien es cierto podemos controlar o no la sífilis pero si desaparece una enfermedad aparece otra fracastoro sin duda alguna tuvo razón y la sigue teniendo hoy en día si nosotros vemos lo que estamos viviendo esta cuarta transición histórica está marcada por una serie de factores que determinan el surgimiento de estas enfermedades infecciosas ahí está la lista podríamos dar una conferencia de cada uno de estos 10 factores cambios en el uso de suelo cambios demográficos y sociales pobre salud de las poblaciones las injusticias las desigualdades y las inequidades que nosotros estamos viendo entre los diferentes países y entre las diferentes poblaciones los hospitales y los procedimientos médicos contaminación de alimentos y del recurso hídrico los viajes internacionales me recuerdo muy bien que cuando yo estudiaba microbiología la parasitología que nos enseñaban era básicamente lo que uno veía en Costa Rica en Centroamérica y tal vez en algunos otros países en Latinoamérica y de cuando en cuando nos mencionaban algún parásito que se podría encontrar en China o en algún otro país asiático la parasitología de hoy en día tiene que ser por ejemplo una parasitología global a raíz de esa sensación del chunfalismo se empezaron a cerrar incluso los programas de salud pública que atendían a algunas de estas enfermedades infecciosas particularmente la tuberculosis en la década de 1970 y 1980 e incluso en Costa Rica obviamente el comercio internacional el cambio climático que nosotros estamos viviendo y también el último factor que posiblemente no depende o es el único que no depende directamente del ser humano que tiene que ver con los cambios en los microbios que están continuamente evolucionando ven ustedes que si nosotros vemos estos factores que determina hoy en día el surgimiento de las enfermedades infecciosas el 90% de ellos 9 de 10 son causados por la relación que tenemos nosotros los seres humanos con la biosfera y el resto y el resto del sistema tierra las epidemias y las pandemias no son responsabilidad y no son culpa ni de las bacterias ni de los virus ni de los parásitos es única responsabilidad de los seres humanos y cómo nosotros interactuamos entre nosotros y con el resto de la biosfera en el año 2005 Mark Woodhouse empezó a hacer una serie de estudios sumamente interesantes sobre los agentes infecciosos que causaban estas enfermedades emergentes y en el año 2005 hizo una lista de 1400 microbios o especies de microbios que causan enfermedades en el ser humano ustedes tienen una lista de número mayor a número menor en la columna de la izquierda y la más importante son 538 especies bacterianas que causan infecciones en el ser humano y imagínese usted lo que es dar un curso de bacteriología médica si uno tiene que discutir 538 especies es muy complicado en segundo lugar los hongos tercero los delmintos cuarto los virus y quinto los protozoares pero cuando nos trasladamos a las enfermedades de las últimas 3-4 décadas que se consideran emergentes que surgen en este contexto que hemos estado discutiendo los virus pasan a ser los más importantes es decir un 43% de las especies que causan infecciones emergentes son virales y en segundo lugar las bacterianas el orden se alteró y en el 2005 él describió entonces que los principales virus obviamente con la taxonomía de hace 15 años los virus que causan estas infecciones emergentes pertenecen a esas cuatro familias que están implicadas ahí y en el caso de bacterias habían dos grupos sumamente importantes las enterobacterias y las micobacterias y otro detalle que parece fundamental acá lo que estamos viviendo papá del año 2005 es que si uno considera todas las enfermedades infecciosas casi un 60% son causadas por bacterias o virus o bien parásitos que vienen de animales un 60% pero cuando consideramos solamente las enfermedades emergentes ese porcentaje esa proporción sufre a prácticamente un 75% eso significa que una fuente importante de los agentes infecciosos que causan estas enfermedades emergentes provienen de los animales y de la forma entonces en que nosotros nos relacionamos con ellos ellos elaboran un perfil que ustedes ven a la izquierda ya que estamos hablando del año 2005 cualquier coincidencia en las características que voy a describir que se parezcan a los que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 no es mera casualidad no es mera casualidad van a ser virus de ácido ribonucleico como el SARS-CoV-2 que tiene un amplio rango de hospederos que significa que infecta diferentes especies de animales como también el ser humano utiliza un receptor para infectar las células que es filogenéticamente conservado se va a transmitir entre seres humanos pero causando inicialmente pequeños brotes recordemos que las infecciones por coronavirus empezaron no en el 2019 vienen descritas desde hace bastantes años particularmente en el año 2002 hubo un brote por un virus que se llama SARS-CoV en el año 2012 10 años después vino otro virus que es el virus MERS y este que tenemos ahora que es el SARS-CoV-2 y el quinto aspecto importante es que estos brotes iniciales ocurren en regiones que están sufriendo cambios ecológicos demográficos o sociales en estos momentos es prácticamente todo el planeta tierra donde eso está sufriendo ya más recientemente y vean por favor que estos son datos previos a la pandemia ya en el año 2018 ellos reportan un incremento en el número de especies virales como ustedes pueden ver en esta parte acá el número de especies virales que causan infecciones en el ser humano todos estos son virus tipo ácido ribonucleico un año después publican una lista de más de 20 familias diferentes de virus que algunas de ellas obviamente causan infecciones en el ser humano y algunas de ellas pueden ser infecciones muy graves publicadas en el año 2019 y aquí está una familia que ya todos ustedes han oído mencionar antes que son los coronavirus esto estaba digamos que hace rato anunciado ellos continúan en esta publicación y hacen una descripción de los virus que han sido descritos a lo largo del tiempo desde 1900 prácticamente hasta el año casi que 2020 2018 en el estudio y ven ven ustedes el incremento en el número de virus que se describen y ven ustedes cómo se distribuyen los virus entre los diferentes continentes no solamente en Asia o en Australia en África Europa sino también en América el último dato a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve revisando la literatura porque ellos hacen un algoritmo matemático para describir la probabilidad de dónde van a surgir los nuevos virus y ahí están marcadas las zonas en color amarillo y en un triángulo de color rojo son los virus que ya se han encontrado en estos sitios para este periodo para esos últimos digamos 20 años justamente el coronavirus que estamos nosotros sufriendo esta pandemia se encuentra ubicado en esta región todos estos datos que les estoy presentando fueron publicados antes del inicio de la pandemia por COVID vean ustedes las cifras de las pandemias con mayor número de muertes como les estaba mencionando la muerte negra es posiblemente la más importante que causó la muerte de casi un 60% de la población de Europa en el cuarto lugar está una pandemia que empezó en 1981 y que no ha finalizado que es la pandemia por HIV ha muerto más de 35 millones de personas y la pandemia aún no ha finalizado y la del COVID está entrando en estos momentos en la posición número 9 dentro de las pandemias que más muertes han causado sin embargo el porcentaje de la población que se afecta con casi 8 mil millones de personas es un porcentaje relativamente bajo me puse a buscar los brotes las epidemias o las pandemias más recientes en la literatura y no tuve que irme muy atrás en el tiempo ven ustedes a la izquierda ustedes tienen los 10 brotes o las 10 epidemias o las 10 pandemias más importantes en los últimos tiempos lo que está pasando en estos momentos aparte de la del COVID-19 hay un brote por fiebre amarilla en Nigeria que hasta el momento ha causado 300 muertes en la fiebre del Aza en Nigeria pues igual ha causado 250 muertes el año pasado hubo un brote de ébola en Congo que mató 55 personas el dengue que sigue presente por supuesto en Asia y en América Latina importante noten ustedes lo que está pasando con el sarampión a pesar de que existe una vacuna los sistemas de salud y los sistemas de vacunación no son perfectos o no llegan hasta donde tienen que llegar y finalmente ven ustedes lo que ya lleva rato porque no me entró en esta lista inicial como un brote en un hospital en Italia que ha causado 30 muertes por una bacteria que es resistente a los antibióticos eso empezó en el 2018 y no lo ha podido controlar el cólera en Yemen que empezó en el 2016 el MERS el segundo brote por un coronavirus que empezó en el 2012 y que no se ha podido controlar y como les mencionaba anteriormente el HIV decía ¿cuáles son las conclusiones que yo puedo sacar hasta acá? los seres humanos somos una especie biológica resultado del proceso de evolución e interacción constante con las demás especies de la biosfera no somos la cúspide del proceso evolutivo somos una especie más como cualquier otra especie biológica somos afectados por diversos tipos de microorganismos les mostré incluso una bacteria que es infectada por un virus para que tengamos esa relación que nos pueden enfermar y nos pueden causar muerte durante los siglos 19 y 20 los seres humanos desarrollamos un mecanismo de control para muchas enfermedades infecciosas aunque solamente una se considera erradicada la viruela en el año 1980 los seres humanos constituimos una especie biológica que se ha dispersado desde hace miles de años sobre la superficie de la tierra no de una manera inocua sino que causando perturbaciones en prácticamente todos los ecosistemas continuamente están surgiendo nuevos tipos de microorganismos principalmente virus tipo ARN y bacterias como principales patógenos emergentes y también la conclusión más importante en el contexto que estamos viviendo las condiciones que generaron la actual pandemia por COVID-19 aún prevalecen ninguna de ellas ha cambiado ni siquiera un poquito y no van a desaparecer eso significa que el día de hoy o mañana o en una semana o en un mes o en un año podríamos ver el inicio de otra pandemia o de un brote o una epidemia importante porque las condiciones están dadas muchas gracias por su atención y si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario bienvenidos por supuesto gracias Fernando por esta interesantísima exposición vamos a tener espacio para unas dos preguntas planteadas de forma oral y después unas dos o tres que recibiré a través del chat entonces si alguien desea preguntar algo lo puede levantar la mano por favor y le doy la palabra o simplemente activa su micrófono para ir rompiendo el hielo puedo leer una que planteó la doctora Alice Pérez a través del chat dice que por qué coronavirus y no otros de los virus que se presentaron en la lista son los que causaron la pandemia pudo ser cualquiera pudo ser cualquiera pero vamos a ver vean ustedes que ya hubo dos avisos previos con respecto a los coronavirus en particular como les mencionaba el SARS que se dio en China en el 2002 y el MERS en el 2012 que también es un coronavirus que se dio en el Medio Oriente esos eran los avisos que nos estaban dando desde hace varios años y posiblemente se están dando otros brotes por otros virus con Hantaba por ejemplo se han dado se han dado esas infecciones o sea continuamente se están dando brotes posiblemente es una es una cuestión de tiempo y de azar en que se den las condiciones ideales para que un virus que pasa de una especie animal a otra y eventualmente el ser humano empiece a causar infecciones entre seres humanos y eventualmente genere un brote importante una epidemia o eventualmente una pandemia recordemos que la epidemia y la pandemia no se diferencian en cuanto a la gravedad de los casos sino a la distribución geográfica gracias Alex por la pregunta quería preguntar Fernando ¿cómo tiene que cambiar de ahora en adelante la forma en que hacemos epidemiología para poder predecir y controlar las pandemias qué papel le ves por ejemplo a la paleomicrobiología y a la genómica a la epidemiología genómica en todo esto? Vamos a ver yo creo que el nivel de vamos a ver el nivel de micro organismos que tenemos en términos de cantidad en términos de complejidad y en términos de factores que influyen definitivamente nos arroja nosotros posiblemente hacia modelos matemáticos que nos indiquen a nosotros de qué manera o en qué momento cuáles son los factores que determinan el surgimiento de un brote en cualquier parte de nosotros yo creo que el brote por SARS-CoV-2 el COVID-19 posiblemente al principio fue menospreciado porque ya se tuvieron dos alertas y fueron dos brotes relativamente localizados viene un tercero realmente fue una sorpresa cuando empezó a diseminar tan rápidamente vamos a ver esto pasa continuamente por ejemplo con el virus influenza que también es un virus ARN de que todos los años están circulando cepas nuevas que infectan a los seres humanos pero hay una gran cantidad de cepas que están circulando entre diferentes especies animales entonces está la dinámica que yo creo que con las plataformas informáticas nos tenemos que dar una mano para poder comprender este proceso tan intenso que está pasando hace muchos años hasta hace como 20 o 25 años me suscribí a un sistema por correo electrónico que me enviaban mensajes de brotes que estaban pasando en cualquier parte del mundo tanto en seres humanos como en animales en una semana me tuve que desinscribir porque literalmente me saturaron el correo electrónico de la gran cantidad de información que está circulando entonces yo creo que tenemos en estos momentos una plataforma muy buena de conocimientos de que es lo que está pasando con las enfermedades infecciosas cuáles son los factores que contribuyen para todo esto y creo que son con las herramientas informáticas y con el modelaje matemático que nos permite a nosotros comprender un poco mejor las alertas que se están presentando y siempre que se presente una alerta es importante darle la importancia que merece gracias Fernando Jaime Calvo nos pregunta a través del chat ¿por qué siendo el VIH algo tan grande y que sigue afectando tanto en la actualidad no se escucha sobre ningún avance importante en curas o posibles soluciones ¿se perdió interés o si se está trabajando en el tema? si hay mucha investigación con HIV vamos a ver en esto hay que ser hay que ser muy claro con lo que nosotros estamos viviendo ¿por qué nosotros estamos tan interesados con el tema del COVID? bueno en buena parte por la mortalidad que causa pero la respuesta se ha generado de una manera tan rápida porque es una pandemia que afecta los países que tienen un ingreso per capital alto tenemos situaciones muy grandes con HIV SIDA con malaria con tuberculosis y como lo destacaba anteriormente con las enfermedades diarreicas que están pasando en el África subsareana y digámoslo de esta manera eso no es un mercado para la industria farmacéutica las pérdidas económicas son menores y parece ser que las pérdidas de vidas africanas tienen un valor menor a que se muera la gente de los países desarrollados es interesantísimo la malaria se conoce hace muchísimas décadas se conoce muy bien su proceso infeccioso y si bien es cierto es un protosuario mucho más complejo no ha sido posible desarrollar por ejemplo una maconera contra la malaria y el número de medicamentos que se tienen por ejemplo es más limitado las medidas de control son más limitadas ¿por qué pasa esto? no porque no se tenga el conocimiento sino porque no se ha tomado una decisión para hacer una inversión y para hacer una ayuda lo mismo está pasando con la tuberculosis lo mismo está pasando con las enfermedades diarreicas mientras esta semana hemos estado escuchando una discusión en Europa sobre la Superliga de fútbol y que hay gente que se está discutiendo por los miles de millones de euros que se pierden por la pandemia en el fútbol yo no entiendo por qué no toman ese dinero y lo invierten en infraestructura en los países más pobres en el continente africano para desarrollar un sistema de acueductos y alcantarillados por ejemplo con esto quiero decir de que las soluciones están pero es la forma en que nosotros como seres humanos nos relacionamos no solamente con el resto de las especies en la biosfera sino también entre nosotros porque estas decisiones no son decisiones técnicas son decisiones políticas el hecho de que no tengamos esas medidas de intervención y de control de enfermedades infecciosas en el sur de África o en África subsahariana es básicamente por una decisión económica porque no es un mercado que compre soluciones vemos el debate que está pasando en estos momentos con la vacuna AstraZeneca entre los países europeos y quién se la tiene que dejar y quién la tiene que administrar es poca la discusión que nosotros vemos de cómo vamos a hacer para vacunar a los países que no pueden comprar la vacuna o los países más pobres voy a hacer lectura de dos comentarios uno de Marco Chinchilla que dice que lo más preocupante es que los gobiernos no se preocupan ante los avisos y menos el empresariado que mantiene una actitud como si aquí no estuviera pasando nada luego Hilda Bolaños nos recalca acá el papel de las redes mundiales de vigilancia de enfermedades infecciosas basadas en laboratorio que tienen un papel importantísimo fundamental en la la prevención de las pandemias Alice Pérez nos comenta también que el cambio climático hará un cambio sobre enfermedades como la malaria el dengue el zika debido al movimiento de los vectores y tal vez solo sea así de interés más sistemático encontrar una respuesta global pero mientras sigan siendo enfermedades relacionadas a la pobreza seguirán siendo despreciadas Mónica Salazar dice acá que desde una perspectiva psicosocial esta pandemia nos expone maximiza y explota las desigualdades pero ella quisiera saber tu opinión con respecto a factores como mayor expectativa de vida menores redes de apoyo mayor frecuencia de enfermedades crónicas si son condiciones o aspectos que podrían complicar el afrontamiento y el manejo futuro sí muchas gracias Mónica por la pregunta y es un inmenso gusto verte por supuesto me parece que es un tema solamente importante es decir vamos a ver nosotros estamos viviendo más tiempo es decir literalmente nosotros duplicamos la expectativa de vida por el control de las enfermedades infecciosas biológicamente pareciera ser que el ser humano no tenía que vivir más de 40 o 50 años en su rol biológico básico de reproducción estamos viviendo prácticamente el doble y en ese sentido aparecen una gran cantidad de condiciones digamos así crónicas después de los 50 años que antes no eran parte o sea durante la mayor parte de la historia de la humanidad no eran no eran un tema no eran un tema en este momento nosotros estamos viviendo una situación que yo me parece que es inédita en la historia de la humanidad no solamente desde el punto de vista de enfermedades infecciosas como lo estaba mencionando ahora sino otra serie de factores importantes la forma en que nosotros convivimos vamos a ver dejando el tema biosfera biológico por fuera yo creo que en estos momentos el tema de la forma en que nosotros como seres humanos nos relacionamos entre nosotros y como nosotros buscamos soluciones particularmente para resolver las inequidades las desigualdades y las injusticias que estamos viviendo como sociedad humana hace poco estaba conversando con una persona que me decía es que yo no entiendo por qué la gente no se puede caer en la casa bueno porque hay muchas razones por las cuales una persona no se puede caer en la casa yo no puedo juzgar el resto de la conducta de los miembros de la sociedad sentado en mi casa en una posición muy cómoda en donde me llega el salario y me lo depositan y no tengo que mover un dedo no me tengo que desplazar más que ir al supermercado mientras hay otra gran cantidad de personas que desafortunadamente no están en una situación que yo podría decir que es de privilegio hace poco estuve conversando con una persona que llega a ser maquil uno trabaja hasta la casa y me dice el tema del virus es una posibilidad pero si yo no trabajo mis hijos no comen entonces la gente tiene que salir entonces no es no es un tema estrictamente biológico sino como nosotros como nosotros como sociedad humana nos relacionamos entre nosotros y como nosotros resolvamos los problemas hace poco dije en una discusión de esta nadie sale vivo como yo quiero decir todos vamos a morir sea por COVID o será por cualquier otra cosa pero todos nos vamos a morir esa es la certidumbre que tenemos la incertidumbre es el cómo y es el cuánto pero eso genera ansiedad el estar encerrado genera ansiedad el no saber si me van a pagar genera ansiedad y genera cuadros depresivos genera una gran cantidad de cosas hay un recargo en las personas cuidadoras estamos viviendo una situación muy peculiar en particular con las con las madres que tienen que hacer su trabajo o ya a mismo tiempo ser cuidadoras y ser docentes de sus propios hijos y eso ha generado una serie de condiciones inusuales que me imagino que desde el punto de vista psicosocial como factor de estrés y causa de depresión de cuadros de depresión y cuadros de ansiedad por mencionar lo más obvio posiblemente este van a pasar muchas cosas más si me gustaría Mónica escuchar tu posición sobre ese punto al respecto porque yo sé que está más cerca de tu ámbito de competencia que el mío pero me parece un tema que es sumamente pertinente no sé si le puedes dar la palabra a Mónica para que nos cuente qué es lo que piensa ella no más bien muchas gracias yo preguntaba pero he visto varios otros comentarios importantes en la línea a continuación entonces creo que tal vez podemos leerlos y van en esa línea también creo que de aspectos más sociales además de científicos y tecnológicos y me preguntaba un poco en la perspectiva que usted contestaba ahora que la expectativa de vida ha aumentado muchísimo a nivel mundial dentro de las mismas inequidades y desigualdades con menos redes de apoyo para fortalecer estrategias de cuido en la base y entonces puede complejizar el manejo porque la institucionalización y la respuesta institucional formal de salud tiene un límite pero la respuesta de afrontamiento a nivel de las redes de apoyo también tiene un límite mayor con una expectativa de vida muy alta con más enfermedades crónicas y cuando le escuchaba hablar sobre pandemias y próximos posibles surgimientos estas condiciones de base solo tienen una compleja muy bien bueno lamentablemente hemos agostado el tiempo que teníamos dispuesto para esta sesión le doy las gracias al doctor García por haber hecho esta generosa y tan amplia exposición a todos ustedes por sus preguntas comentarios y sobre todo por su compañía y atención el enlace hacia para esta grabación quedará el lunes en la página web del 7 y en las redes sociales de la facultad de microbiología así que lo pueden revisar o compartir con sus contactos si lo consideran oportuno muchas gracias por su presencia y les deseo una feliz tarde que estén muy bien hasta luego buenas tardes a todos gracias gracias